En Nueva York se abre una nueva investigación contra el conglomerado de las empresas Trump. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, hizo el anuncio de unirse a la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan en dicha investigación criminal. La pesquisa de la Oficina del Fiscal General sobre la organización Trump, que ha estado en curso desde el 2019, también continuará como investigación civil, aunque ahora se abre sobre ella y de forma paralela una investigación con un componente criminal. Ya la organización Trump está informada sobre este nuevo caso, sobre su conglomerado y aclara que ya no es de naturaleza puramente civil. Según la fiscal, se está investigando activamente los negocios de Trump y se trata de una nueva vertiente que se centra en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó. Cabe decir que para muchos expertos, la notificación de James a la organización trae un nivel de riesgo legal para el expresidente de cara a su posible candidatura a las próximas elecciones presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación. La verdad es que desde ya la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos de Trump. Vanessa Vázquez, América al Día.